Ya se está grabando, bueno, hoy es el sábado 6 de abril del 2024, entonces la agenda tenemos ahí y vamos a tratar de cumplir, acá valida todo, realización de trabajos individuales, dice, hay que ver un poquitito, no recuerdo si era individual, ahí dice ya directamente, confección de diapositiva grupal. Entonces, ese está ahí un poquitito mal, ahí cuando dice realización de trabajos individuales, no hay esto, no existe, había cambiado por lo visto, es esta la actividad central, o sea, el trabajo práctico, ¿cómo le llamamos? Bueno, que es muy fácil, es grupal otra vez, si les parece, y vamos a hablar un poquito del trabajo anterior también, a ver qué tal fue, porque fue también grupal. La socialización y el cierre. Bien, se refiere a la socialización de los trabajos, por cierto, sí se puede. Entonces, vuelvo a la diapositiva, o mejor dicho, a esto, ya, tengo dos documentos, dos plazos abiertos ahí, es este. Sí. Bien, entonces, empezamos con el texto de la clase, la diapositiva. Nos veo aquí en la diapositiva inicial, voy a buscar en el otro que es el original, por lo visto no habilite. Bueno, vamos a habilitar, vamos a ver. Sí, existe un... No, no está aquí, no está aquí. Bueno, no importa. Vamos a, entonces, a remitirnos directamente a este Classroom, así tal cual. Texto de la clase, está el texto de la clase. Yo había quitado eso por el tema de la, me refiero a la diapositiva inicial, por el tiempo, porque no me había alcanzado ese día el tiempo. Decidí, entonces, quitar. Bien. La fenomenología del comportamiento humano, en el texto base, ¿verdad? Tenemos ahí. Tiene unas... Algunas páginas. 26 páginas, díaz. Bueno. Ahí está. Pero nosotros, vamos a irnos por el camino más corto. El resumen del texto. Que es mucho más breve. De hecho, que yo esto utilicé para la diapositiva. Bien. Y ahora vamos a observar la diapositiva. Fenomenología del comportamiento humano. El hombre es un lobo para el hombre. Es una frase de Thomas Hobbes. ¿Qué nos quiere decir esto? No somos corderos, parece. ¿Qué nos da a entender esa frase? Natalia. Natalia. Sí, así es como es. Lastimosamente, ¿verdad? Vista desde un filósofo y político. Bien. Seguimos. La indigencia. La indigencia. Y ahí se observa en la imagen, ¿verdad? La cruda realidad. Pero no se refiere tanto a la indigencia así de forma literal, ¿verdad? Es como estamos observando la imagen. Sino en la indigencia natural del hombre. El hombre como ser infirmo, decía Octavio Fulano. Infirmo. O sea, no está firme. Enfermo. Enfermo. ¿Y cuál es la enfermedad? Y la vida. La vida y otras limitaciones más que posee. Pero por sobre todo la vida que te limita. O sea, tenés que morirte, pues. No, no. Y es eterno. Y esa es una gran limitación para el ser humano. Y el tiempo es muy corto. El tema de la vida. Hay que aprovechar bastante. En el buen sentido de la palabra me refiero. Dime que hoy es sábado, entonces no me refiero a eso. La indigencia. Se refiere a la condición o falta de carencia. O carencia, mejor, de recursos básicos para la supervivencia. Así de forma literal de alimentos, de vestimenta. En todo su bagaje de la prehistoria, la historia del ser humano. Desde la perspectiva fenomenológica. Y cuando nos referimos a la fenomenología. Nos referimos al ser. Al ser real. Material. Fáctico. Es lo que se observa. Es lo que se percibe del ser humano. Y el mismo se percibe a sí mismo. La indigencia es más que una situación material. También, por supuesto. Implica una experiencia subjetiva de privación. De vulnerabilidad. Y uno se da cuenta de esas limitaciones, como estaba mencionando. Y son terribles. Y le hace reflexionar sobre sus limitaciones. La fenomenología del comportamiento humano. Se interesa por comprender cómo se vive la indigencia. Desde la perspectiva de aquellos que la experimentan. Y cómo afecta su sentido. De sí mismos. Su relación con los demás. Y de qué manera influye en la experiencia. En su experiencia, ¿verdad? En el mundo. O del mundo. En relación también con los demás. Por supuesto. La independencia del entorno. La fenomenología del comportamiento humano. También considera la cuestión de la independencia del entorno. Ser independientes. Pero, por supuesto que no vamos a hacerlo plenamente. Hasta cierto punto tenemos esa independencia. Pero no plena. Aquí nos referimos justamente a la relación entre el individuo. Y su entorno físico y social. La fenomenología también busca explorar cómo los individuos perciben y experimentan su relación con el entorno. Y cómo esto afecta su comportamiento. Y su sentido de sí mismos. En este momento, ¿verdad? También en este apartado, se examina cómo la percepción del entorno influye en la forma en que las personas se relacionan con él. Cómo comprenden ese entorno. Y dan sentido a su existencia a partir de su entorno. Dice Sigmund Freud, el hombre es producto de su cultura. Dice Sigmund Freud, somos nuestra cultura. O somos la expresión de nuestra cultura. O sea, de nosotros mismos, de nuestro obrar. Y por supuesto que también del mundo natural. O sea, con razón que los orientales, ¿verdad? Tienen su forma de ser particular. Y no solamente la cultura, sino también el entorno físico. Que lo va determinando en su forma de ser. Y de expresarse. Y de relacionarse con los demás. Hay tantas distinciones en cuanto a la cultura de las personas que se los distingue. Entonces, y esa percepción. En el lenguaje de Heidegger, por ejemplo. Él decía, el horizonte de precomprensión. O sea, la forma en que miramos el mundo. Lo hacemos a partir de nuestro mundo. De nuestro horizonte de percepción. De nuestro mundo. Desde nuestra perspectiva. Ortega y Gasset diría de la profesión de uno. De la vida de uno. ¿Y qué es la vida? Le preguntaba. Y la vida es lo que uno hace con el mundo. ¿Y qué es lo que hace con el mundo? Y trabaja. Y veo el mundo. Veo el sentido del mundo. A partir de mi experiencia vital. Y esa es la visión del mundo que tengo. Y es que da sentido pleno a mi vida. Es de mi realidad. Comprendo justamente el mundo. Y también, por supuesto, que a los demás. Que son también sujetos. Sujetos de sí mismos. Con una independencia. Hasta cierto punto, como decía, ¿verdad? Porque, como dice Edgar Morin, el imaginario colectivo abarca todo. Nuestra cultura. El hombre en su yo sujeto. Lo que he mencionado justamente. Este punto se refiere a la idea de que los seres humanos son más que simples objetos del mundo. Objetivados por sí mismo. Sino que también son sujetos. Desde una perspectiva fenomenológica, los individuos son sujetos conscientes. Que experimentan y dan sentido a su existencia. Lo que mencionaba hace rato. No solamente en cuanto a la profesión de uno. O al trabajo de uno. Sino también en la forma particular. Como individuos. O mejor, como personas de forma individual. La fenomenología es el comportamiento. El comportamiento humano se interesa justamente por comprender la experiencia subjetiva del ser. Un individuo humano. Como los individuos también experimentan a sí mismos. Se experimentan a sí mismos como sujetos conscientes. Yo me doy cuenta de mi ser. Como dice Heidegger. El hombre es un ser que en su ser se interroga a su ser. Y como esto influye en su comportamiento. Ahí viene la compañera Viviana Gaona. Vamos a admitirle. La percepción del espacio y tiempo. También en ese comprender, en ese experimentarse a sí mismos en relación con el mundo. También se da la cuestión radical, objetiva, que es el espacio y el tiempo. La fenomenología del comportamiento humano se ocupa de la percepción del espacio y tiempo. De hecho, esa percepción es subjetiva desde la perspectiva humana. Pero viene objetiva desde la perspectiva real, por decir. Explora cómo los individuos experimentan y comprenden el espacio y el tiempo en su vida cotidiana. La fenomenología examina cómo la experiencia subjetiva del tiempo y el espacio influye en la forma en que las personas se mueven. Como decía hace rato, la geografía misma y la época se orientan y se relacionan con su entorno. También se investiga cómo la percepción del tiempo y el espacio pueden variar culturalmente, lo que mencionaba hace rato. Y cómo esto afecta la experiencia humana. Hablaba de los orientales, podemos hablar de otros pueblos, la visión de los vikingos del mundo, de los dioses vikingos, de la cultura cristiana, o sea, de la visión cristiana del mundo, y más todavía en esta parte del mundo, y de otras religiones o visiones en cuanto a las ideologías políticas implementadas en los países. O sea, cada uno tiene una visión total de la realidad, pero de forma particular. O sea, ve la realidad toda, pero desde su perspectiva, desde su ideología. Y por sobre todo, la cultura. La cultura de los pueblos que tiene una gran variación. Y cómo esto afecta la experiencia humana. La función simbolizadora. Bueno, para la función simbolizadora, traté de hacer, de buscar una imagen un tanto acorde con esto, pero no sé si me aproximé o me aleje. Bueno, ahí tenemos, vemos un sentido acá. Si yo estoy viendo acá el sol, después creo que está en la cabeza de una serpiente, no sé, me parece. Creo que este es el cuerpo de un ave, la aleta de una ballena, tal vez. Tratar de ver el sentido del, de hecho acá está el sol. El mundo, por ejemplo, es la imagen. Guile una mano. Y después, este parece un gusanito, yo diría que está acá. Pero este sí, definitivamente es la aleta de un, la cola de una ballena parece, definitivamente. Y después, bueno, es lo que veo. La función simbolizadora se refiere a la capacidad humana para crear y utilizar símbolos con significados que no tienen una relación directa, ni de semejanza, ¿verdad? Porque si hablamos de una relación de semejanza, hablamos de los íconos. En ese lenguaje iconizante, podemos decir primigenio del ser humano. Al principio se dibujaban, como los artes rupestres, ¿verdad? Se dibujaban cosas que se hacían cotidianamente. El hombre permitido. O sea, esos eran íconos de la realidad. Y de a poco estos íconos se volvió un lenguaje, tipo los jeroglíficos, o la grafía oriental, que medio casita de Yerugam, era para explicar que es una casa, tal vez. Iconizantes, por decir. Y que de a poco se va volviendo simbólico. El símbolo que ya no tiene una relación de semejanza ni natural, ¿verdad? Con el objeto al cual representa, pero que sí de forma de significado. Como las letras, el alfabeto y los números. Bien. La función simbolizadora se refiere a la capacidad humana para crear y utilizar símbolos con significado. Los símbolos son elementos culturales y lingüísticos que representan conceptos. O sea, los símbolos culturales y lingüísticos representan conceptos, o sea, ideas. Ideas expresadas a través de símbolos y significados compartidos por una comunidad. Aquí en Paraguay, por ejemplo, decimos ciertas, utilizamos ciertos términos para algo, pero que solamente se comprende en esta parte de América, en Paraguay. Incluso en términos regionales, por decir regionales, ¿verdad? Que se utilizan solamente en un sector de la población. O mejor dicho, por ejemplo, en una ciudad. En cada cupé, por ejemplo. Hay términos que solamente en cada cupé se utilizan. Y hay términos seguramente también que se utilizan solamente en San Juan. O en misiones. Yo sé, conozco términos que se utilizan en tomatina, ¿verdad? Pero no solamente en esa ciudad. Vecina Cácupe. O términos que se utilizan solamente en la ciudad. Y así, por supuesto. Y que esto engloba todo lo que es el léxico, el lenguaje común del paraguayo, ¿verdad? Bien. Y hoy en día que se difunde mucho más rápido. Desde la perspectiva fenomenológica, la función simbolizadora es fundamental para la forma en que los seres humanos interpretan y dan sentido a la realidad, al mundo. La fenomenología del comportamiento se interesa por cómo los individuos utilizan esos símbolos para comprender y comunicarse con los demás. Y cómo esto influye en su experiencia y en su comportamiento. Y radicalmente. Me decía un alumno, una vez pasada. Un alumno de Asunción, de un colegio. Me decía, profesor, a mí no me gusta el guaraní. No me gusta el guaraní, no sé lo de hablar, no entiendo lo de profesor. Así que me vas a hablar en castellano, únicamente me dice. Y le digo, le miro y le digo, mira, todos hablamos guaraní. Aunque no hables guaraní, estás hablando guaraní. Y me decía, ¿y cómo eso? ¿Por qué? Y porque el lenguaje, el idioma guaraní, está en nuestro ser. No es que yo hablo en un guaraní, sino que existo y me expreso plenamente en guaraní. Y no tiene que ser el lenguaje articulado o el habla solamente, sino hasta en la forma de caminar. Hasta en la forma de, y me iba bajando el ejemplo, hasta en la forma de hablar. Vos hablas pausado, no los paraguayos, hablamos pausado así. Los porteños, los uruguayos, todos hablan de otra forma más rápida. Pero el paraguayo lo hace de forma pausada. Camina luego lento. Camina lento. Y le iba bajando el ejemplo. Patea lento. O sea, los pases no le sirven al paraguayo. El piqui pique que trató de implementarse aquí como en el fútbol paraguayo, ¿verdad? No funciona así de entrada. Puede cambiar, claro. Pero tienen que cambiar unas cuantas, unos cuantos factores, podemos decir, para que cambie el fútbol paraguayo en ese tono, en ese sentido. Pero ahí se pierde la esencia del fútbol paraguayo. No vamos al fútbol ahora. Y puede que sí. Pero esto, de hecho, que la esencia del fútbol paraguayo no va a mantenerse nunca. Ningún fútbol en el mundo se mantuvo tal cual. De hecho, que Venezuela, si quiere mejorar, o si ya ha mejorado, debe cambiar su pensamiento, muchas cuestiones. Estamos hablando del fútbol. Mira, el chutar, el manejo del balón, el dominio del balón del paraguayo no es bueno. Tiene sus cuestiones, centro, cabeza y gol. Pero tampoco debe quedarse con eso, ¿verdad? Pero tampoco pretender que se hagan cambios radicales. Porque el guaraní está ahí. El guaraní está ahí. Vos no hablas guaraní, pero te expresás en guaraní. O sea, nuestro español es en guaraní. Y bueno, de hecho, que es una mezcla. Tampoco es el guaraní original. Pero el idioma, los símbolos lingüísticos del guaraní se expresan en nuestro ser. Hasta en nuestra postura. Hasta en nuestro andar. Y tiene toda una explicación antropológica y sociológica del por qué el paraguayo camina lento por el clima mismo que lo determina radicalmente. O sea, no puedes andar rápido si vas a sudar mucho porque mayormente el clima en Paraguay es caluroso y húmedo como el de hoy, ¿verdad? Entonces, esa función simbolizadora es una parte, pero también es una parte del todo, del holismo pleno del ser humano. Por eso es que ese lenguaje, esos símbolos, no solamente influyen en su experiencia al comunicarse, sino en su comportamiento con los demás también. Y con el mundo, por sobre todo. Porque es la forma en que comprende el mundo y se expresa en el mundo. Si alguien quiere intervenir, por favor, puede hacerlo sin ningún problema. Muchas veces queremos intervenir y esperamos a que el profesor haga una pausa para intervenir. Pueden hacerlo en todo momento. ¿Y cuánto habría cambiado si entraba? Sí, así mismo. Así mismo. Y también lo de Francia, no sé en qué mundial, cuando Francia se veía. Sí. Paraguay perdía ante Francia y en el alargue. Hay unas cuestiones culturales, antropológicas en el ser. De hecho, que de cada cultura, ¿verdad? Y en el paraguayo hay limitantes. Hay que trabajarlos desde el punto de vista antropológico. Para mejorar, por supuesto, para mejorar. De cambiar, cambiamos. Pero no podemos forzar el cambio de una forma así muy artificial. Como quiso implementar Olympia, ya que estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Que no le sirvió de mucho, ¿verdad? El piqui-piqui y todo eso, ¿verdad? Bueno, creo que no resultó más difícil. O sea, en vez de avanzar, retrocedimos un poco. Pero bueno, forma parte ya de la historia también. Dicho sea de paso. Y dicho sea de paso, no sé cuándo fue a Olympia ni contra quién. Bueno, está bien. Por respeto a los serristas. Bien, seguimos. El lenguaje, el arte, la ciencia, la ética, la religión. Estos elementos considerados áreas de estudio importantes dentro de la fenomenología del comportamiento humano. Explora la fenomenología, explora el lenguaje, y hablamos un poco, el arte, la ciencia, la ética y la religión. Y de qué forma influye en la experiencia humana, en el ser humano. Y en la forma en que los individuos dan sentido al mundo. Siempre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino habla del punto medio, del equilibrio, del punto medio. Ni tanto, ni tanto. Es una enseñanza muy importante, ¿verdad? En cuanto a la religión, por ejemplo. El que va demasiado a misa y el que no va a misa, ¿entendés? Respetando a los que son religiosos, o mejor, los laicos comprometidos, por decirlo, ¿verdad? Y también los que están alejados de la iglesia, por supuesto, los ateos, también respetando eso. Entonces, bueno, el punto medio. En la ciencia, por ejemplo, también, ¿por qué no? Ese es científico de lunes a viernes, por decir, en el laburo, en el trabajo. Pero después, sábado y domingo, le podemos dar lugar a la religión, a la distracción, al fútbol. El arte, por ejemplo. Sí, también, por supuesto. La ética y la religión. ¿Qué determinan? Y viendo un ejemplo de cómo determina la religión en las personas, ¿verdad? Vemos en las iglesias, la católica, que no es tan exigente, por decir, es muy, a ver, laxa, que no te obliga tanto, ¿verdad? Yo, como pertenezco a una tradición católica, ¿verdad? Me bautizaron y sigo con esta cuestión, ¿verdad? Sí, pero yo veo que nuestra iglesia no nos exige tanto. Digo nuestra iglesia porque seguramente la mayoría es católica. Pero también veo yo que otras iglesias exigen muchísimo. Qué sé yo, te dicen que es el sábado, domingo y todo eso. Bueno, y el diezmo y compañía, no sé cómo es la cuestión, ¿verdad? Bueno, yo estuve en la zona de Caguazú, en donde está la Facultad de Filosofía en Caguazú, no sé si la conocen, la filial, está a kilómetros de repatriación, en donde está el famoso pueblo de Dios, esa congregación, religión, no sé cómo es la cuestión. Y la propia filial tiene docentes incluso de esa comunidad, con esa religión, o mejor dicho, con esa iglesia. Creo que son cristianos, incluso alumnos. Estuve y yo he tenido alumnos justamente, alumnas específicamente en ese ámbito, ¿verdad? Y viven de una forma muy extraña. Es mucho para ellos la religión. No tanto como para mí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que enseño en un colegio católico y, bueno, cuando hay misa, asisto a misa ahí, ¿verdad? Pero después me cuesta muchísimo. Entonces, pero para ellos la religión es mucho más que para mí. O sea, es su vida. Viven ahí y, bueno, hablaba yo justamente con esta alumna de didáctica. Me mostraba fotos así de sus vestimentas, todo. Y, bueno, ellos viven para su iglesia y es mucho. O sea, es tu vida y todo le da sentido. Y, bueno, te determina tanto. Mismo los religiosos, católicos, que sacerdotes, religiosas, más seguramente las religiosas, que dan su vida por la religión, mira. Subliman su sexualidad, más o menos. Y eso se nota. Vos ves a esa persona y la ves asexuada, prácticamente. Y eso es mucho, ¿eh? Desde mi perspectiva, eso es mucho. Determina la persona su forma de ser, su lenguaje. Todo prácticamente su ser, puestos en ese ámbito, la religión. Y ni qué decir de los otros ámbitos, como en la ciencia, el arte. El arte, porque el artista es, mira, es distinto el tema del artista. Seguramente aquí habrá más de un artista, músico o bailarina o de otro ámbito del arte. Seguramente hay. Y bueno, tiene una forma especial de ser también, ¿verdad? A mí me gusta la música, ¿verdad? Me gusta ejecutar guitarras y va y va y va y. Pero, mira, me esfuerzo para ejecutar. Ellos, sin embargo, todos los días viven con eso. Es increíble. Se investiga. Ah, todavía no he leído. Y la forma en que los individuos dan sentido al mundo a partir de lo que hacen. Se investiga cómo estas dimensiones culturales y simbólicas afectan la forma en que las personas se relacionan con los demás, interpretan su entorno y construyen su identidad. Y a la vez, construyen la identidad de esa cultura. O sea, se enriquece la cultura a través de todo esto. De la ciencia, el arte, el lenguaje. Y, pero, ¿hacemos ciencia aquí? ¿Enriquecemos la ciencia realmente? ¿Falta aún más sobre ciencia? O sea, hacer ciencia. ¿Y cómo se hace ciencia? ¿Cómo hacemos ciencia? He hecho la pregunta para tomar mate. Digo, te veo. ¿Qué es hacer ciencia? Si alguien quiere responder. Exactamente. Investigar, experimentar. ¿Y por qué se hace eso, mi querida María Liz? Ya. Sí. Sí, tenés razón, María Liz. Pero, ¿sabes qué? Parece que filosofía, no sé si antropología, ¿verdad? Alguien, ¿no? Un poquitito tu perspectiva. Te voy a decir por qué. Bien. Porque para la filosofía sí es el tema de la curiosidad. Pero para la ciencia, el científico no busca por, no investiga por curiosidad. También hay curiosidad, ¿verdad? Pero no es la esencia. La esencia de la ciencia al investigar es para resolver los problemas del hombre. Aclarando un poquitito, no más, María Liz, tenés toda la razón. Sí. Exactamente. Mira, dice Larry Laudan, el epistemólogo norteamericano que aún vive. Creo que que había una epistemología. Él dice, resolver los problemas del hombre, los problemas fácticos, prácticos del hombre, en su contexto y situación, dice. O sea, la ciencia no está para buscar la verdad, precisamente. La filosofía está para eso. Trata de buscar la verdad. No va a encontrar tampoco la verdad. Pero la ciencia sí debe resolver los problemas. Como en la pandemia, ¿verdad? El COVID. Investigaciones que resuelvan problemas reales. En el contexto, dice Larry Laudan. Entonces, la ciencia también. ¿Y cómo hacemos ciencia en Paraguay? ¿Cómo resolvemos los problemas? Y en el ámbito que estamos, son problemas pedagógicos. De aprendizaje. Problemas de currículum. Problemas de evaluación. Bueno, entonces, el magíster en ciencias de la educación en Paraguay debe investigar sobre educación. Sobre cualquiera de esos ámbitos que estaba haciendo. Y eso es hacer ciencia. A través de investigaciones, entonces, nosotros hallamos conocimientos nuevos que resuelvan, que respondan a nuestra realidad. Y saben que eso es lo que hace falta en Paraguay. Más. ¿Por qué se hace? Se hacen investigaciones de ese índole. Pero faltan más investigaciones. Y que el Estado invierta en esas investigaciones. Para resolver los problemas educativos que tenemos. Porque traemos modelos de otros lugares, pues. El famoso plagueo, ¿verdad? Pero les doy la respuesta, pues acá tampoco me voy a plaguear sin dar respuestas. Investigaciones que se enfoquen directamente a los problemas reales. Problemas educativos reales. Y ahí surgen nuevas teorías. Porque una investigación es para obtener teorías que respondan a problemáticas. Esa pregunta principal que se va enfocando. Entonces, se va respondiendo. Bien. La ciencia, la ética, los problemas éticos, la religión, ya dijimos también, determinan a la persona. Y determinan también a la cultura. Bien, bien. Ahí combina la diapositiva. No sé si hay alguna consulta. Alguna preguntita. Ah, no me puedo conectar. Dice una persona. Ya. De todas formas se está grabando. Y entonces, uno va a poder acceder a la grabación. Ahí le responde. No sé qué hora me he mensajeado. No estaba viendo. Bien. Volvemos entonces a nuestra, a nuestro Classroom. Y aquí está el envío de la diapositiva. Ah, ya dice ahí, diapositiva. El trabajo en cuestión, entonces, es una diapositiva. O sea, un PowerPoint. Como el que acabo de mostrar. Bien. Volvemos al punto. Todavía no voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque primero quiero ver el tema de los ensayos. ¿Cómo anduvieron los ensayos? Aquí se debe enviar, se debía de enviar. Ah, yo estoy en rol de alumno. Perdón. Voy a mirar mejor a partir del rol de docente. Ahí. Sí. ¿Qué tal le viene acá? Sí. Sí. Sí, Liliana. Vamos a resolver eso sin ningún problema. Te pregunto, ¿alguna vez ingresaste ya? Sí. 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 Entiendo. ¿Vos sos María Viviana Ruiz Díaz? Sí. Y creo que no está. Ya, 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 ya. ¿Me decís tu correo electrónico? ¿Ledis, dijiste? ¿Y? ¿Así está bien? Ah. Ya. Bien. Vale, ahí está. Sí. ¿Vos sabés que no está? No más la plata ruma por eso. Ahora te envíe, sí. Ahora te envíe la invitación, entonces ya. Sí, 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 sí. Correcto. Dale. Entonces está resuelto ese tema. Volvemos entonces a nuestro, a nuestra cuestión. Ah. Antes de entrar en el tema de los ensayos. De los grupos. De los grupos. Discripción, tema y grupo. Ah, pero en cuanto a los trabajos operativos. Ya, 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 ya. Sí, ya. Bueno, vuelvo nomás a nuestro, a la subida del ensayo. Bueno, tres grupos entregaron. Me decía una compañera, profesor, ya se acabó el tiempo para ese mes. No, el tiempo, como les dije al principio, va a ser hasta una semana después de culminar la clase. Hasta ese tiempo yo puedo entregar desde el primer trabajo. ¿Está bien? Entonces cada uno a su ritmo va a trabajar, salvo que en cuestiones grupales, entonces uno está exigido por el grupo. Y de igual forma puede entregar en el momento en que pueda entregar ese grupo. Les recomiendo que no, no, no esperen tanto. Bien. Aquí están tres trabajos entregados. No voy a mostrar los trabajos. No voy a mostrar. Pero ya están entregados aquí. Tres trabajitos. Bien. Bueno, otra cuestión. Aún no he leído los trabajos. Sí, eso yo, ahora me da culpa. Seguramente están bien los trabajos. Pero mi intención en esta, en este punto es, si tienen dificultades en algo. Tienen alguna dificultad. Sí. Sí, yo. En serio, yo. Sí. Justamente yo compartí, bueno, por lo que hiciste, me decís que no, es no. ¿Te escucho, Natalia Navallero? ¿No? Entiendo, sí. Sí, acá yo puse el enlace, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que no está, puede que no esté. No hay ningún problema. Vamos a corregir eso. Ahora me fui al enlace en cuestión. Y está el libro. Yo había cambiado el libro. Sí, 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 es un resumen de hecho, pero está bien, perfecto. Sí, 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 está bien. Bueno. 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 Sí, pero creo que al actualizar el Classroom, al refrescar Sí, sí, sí y en todo caso, esa compañera que dijo yo descargué el libro, si me puede pasar ese libro, entonces yo puedo colgar también ahí, alternativa, de forma alternativa sin problema, sin problema bueno, estándose, no, yo no yo no mencionaba esto con respecto a la cantidad de entregas no estoy exigiendo eso, solamente si tenían algún problema, eso es nada más eso, ya, aclarando un bobinito bueno y si tienen otra consulta está por ahí, pueden decirla deben decirlo a ver fenomenología ya ah, no se está viendo bien, nos vamos a la unidad 3 entonces, tenemos ahí dice el video de la clase pero esa es de otra clase así que el video de la clase está, no puede estar ahí porque todavía no sé, va a estar hoy mismo en la plataforma y si me olvido de repente me hincan nomás y vamos a poner bueno voy a, porque todavía no corto la grabación porque quiero mostrar un boquitito el trabajo la explicación del trabajo práctico bien elabora, dice ahí voy a tratar de ampliar elabora una presentación ver instrucciones mejor va a ser aquí elabora una presentación diapositiva con la herramienta presentaciones Google ya te determina en qué diapositiva, mejor dicho en qué herramienta se puede hacer se puede hacer con otra herramienta también siempre enviando el enlace se puede hacer sin ningún problema dice indicadores a evaluar el contenido posee precisión y relevancia de la información presentada ah, por cierto del texto de la clase 3 el texto que yo mostré recién que está aquí en base a este texto entonces uno puede hacer la diapositiva voy a mostrar un poquito de este texto sí en base a este texto entonces realizar una diapositiva colaborativa o sea, entre todos de la obra de Valverde veo que es de Carlos Valverde sí bien también veo que hay dos temas en el material tiene hasta la página a ver un boquitito sí trata de lo mismo pero se va dividiendo por temas entonces la primera parte de la fenomenología del espíritu empieza en la página 1 hasta la página 8 ahí está desde la página hasta la página 7 bueno, 8 y 6 después empieza otro contenido ustedes pueden optar ahí cuál tomar si quieren tomar la primera parte hasta la página 7 toma el grupo esa parte es libre y los que quieran tomar a partir de la página 8 que estoy mostrando ahora con este índice entonces se puede manejar bastante bien toman esta parte está que termina aquí bien requiere un poco de lectura entonces se pueden dividir en partes y que cada uno haga lo suyo y aquí está el esquema para la vía positiva ya 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 recuerdo sí en base a este sí 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 perdón 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 acá ya se especifica en base a que hay que trabajar sí perdón porque no me di cuenta que estaba ahí bueno voy a mirar un poquitito otra vez este material y ya 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 es la primera parte bueno porque la otra parte ya se explicó perfecto entonces lo que voy a hacer es voy a recortar hasta la parte que corresponde nomás y la parte que ya no corresponde o sea esta parte ya no incluye sí 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 correcto o puedo dejarlo así y uno va a imaginarse obviamente que si no está el título ahí del esquema en el esquema dado no va a ser sí perfecto perfecto sí el vídeo de la clase no aquí está esta es la parte sí ver las instrucciones y vemos entonces este esquema entonces se hace una diapositiva en base a este esquema y ahí está el texto de consulta sí ahí está y aquí también está presente en la compañera Liz María Liz ya está viendo un poquitito ya todo este esquema sí 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 correcto sí lo otro ya se explicó perfecto bien sí Natalia como dijo grupal sí es grupal entonces uno de ustedes va a hacer va a irse a su drive yo me voy a ir a mi drive y ahí en un espacio puede hacer una carpeta una carpeta nueva voy a irme a otro drive un momentito bueno y luego va aquí un ratito voy a entrar a otro drive para que sea más breve mi drive institucional entonces ahí está aquí hay menos cosas por decirlo igual no hay muchas cosas bueno pero por lo menos aquí yo tengo los archivos de la maestría entonces tienen que estar por aquí todo antropología San Juan bueno aquí están la guía apenas la guía de vida bueno me ubico en el lugar donde quiero crear el archivo de presentación en Google y o sea uno de ustedes no va a hacer eso en el drive uno del grupo un integrante del grupo tiene que estar ese material entonces creo el material entro en nuevo me voy a presentaciones Google y creo el material está puedo utilizar el diseño que yo quiera utilizar incluso puedo hacerlo de cero sin esquemas o sin modelos sin temas también puedo utilizar otras aplicaciones web porque esta es una aplicación web vos vas a descargar por supuesto que vas a descargar en el formato que vos quieras en PowerPoint por ejemplo puede ser perfectamente pero no hay necesidad ni siquiera de descargar porque vos vas a compartirle al profe no más compartir con otros primero para hacer el trabajo de forma este colaborativa le pide nombre primero y después compartir con el profe bueno le voy a poner nombre ahí tengo que configurar la forma que yo quiero para el profe entonces le puedes crear nomás como un lector nomás para que vea pero para el grupo seguramente vas a buscar que sea editor entonces ese enlace le envía a los compañeros del equipo en su WhatsApp y cada uno ya puede editar ese material esta es la opción de de este de presentaciones Google presentaciones esta es la aplicación pero si vos querés usar otra aplicación como la que yo usé para hacerla antes la de hoy puedes irte a Canva por ejemplo canva.com no se está viendo perdón 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 salí sin querer a ver un poquitito cualquiera me voy a canva.com por decir hay muchos otros hay muchos otros no se vea ahí la que yo usé hoy para hoy me tengo que registrar como en toda plataforma ahora ya estoy yo este autenticado logueado entonces ya puedo ir creando por aquí estará esa esa diapositiva que vimos como hoy por cierto me voy a crear un diseño nuevo se puede utilizar inteligencia artificial también pero creo que exige ya pagar un poquitito presentación aquí tenemos la opción de presentación diapositiva voy a crear ya aquí compartir entonces si yo quiero crear un grupo de trabajo le puedo crear con los corredos pertinentes de los compañeros no sé cómo era el correo de la compañera recién Alejandro Alejandro no recuerdo lo que bueno vas a encontrar si o si le encontras a la persona le agregas ya como editora está y copias el enlace le puedes enviar o bien directamente a su correo acá también pide se puede hacer también con la opción de esta cualquiera para ver ver y editar acá le pones cómo quieres que vea nomás o que edite también ver y editar entonces este enlace le copias y le envías a la persona que quiera a turbo no vale porque perdón no se está viendo voy a empezar a explicar de nuevo bueno yo elegí aquí presentaciones diapositivas presentaciones diapositivas bueno me llevó a esta interfaz a esta interfaz de nuevo le doy en compartir y configuro para que eso no estaba así eso estaba así cualquiera con el enlace pueda hacer que ver y editar en este caso aparece así por defecto y le agrego ver y editar copio el enlace y ya le envío a la persona a mi grupo bien para enviarla al profe vos le puedes poner nada más ver y copiar el enlace y le envías ya al profe para su corrección bien y que es lo que podemos hacer aquí un montón de cosas más interesantes incluso que el anterior bien entonces yo le agrego a ver el estilo antropología por decir uno va a elegir lo que quiera o sea el estilo que quiera el diseño el tema bien por ejemplo esta diapositiva si es de pago obviamente que no este es de pago que tiene una coronita que es de pago entonces no luego bueno a ver esta probable todas todas son de pago bueno vamos a ver otras plantillas que no sean de pago sociología que es casi la misma sí entonces yo voy a ir configurando o sea ustedes van a ir configurando nada más esto si quieren qué tipo de cuerpo quieren a mi me gusta siempre en dos partes dividir la diapositiva en dos partes en uno donde esté el texto y en otro en que esté una imagen relacionada al texto entonces van editando y como hago la imagen puedo buscar en google la imagen o también puedo utilizar una inteligencia artificial que me haga eso recomiendo voy a escribir aquí para que se pueda ver imagen creator no sé cómo se debe pronunciar eso también tienes que autenticarte con tu correo simple y está autenticado y aquí se le pone el comando de la orden el comando u orden o pronto como le llaman hoy en día entonces a ver tema antropología fenomenología fenomenología del comportamiento humano entonces aquí podemos poner como como comando crea crea una imagen graciela adelante sí no este es para el trabajo que se presenta de esta semana verdad creo que no hay tiempo todavía o sea no hay un tiempo límite para la presentación pero es ese trabajo el de hoy nada más el de hoy sí yo estoy usando el ejemplo entonces este le hago una imagen graciela adelante allá dice acá somos nosotros no tú algo anda mal bueno no me creo no me creo bueno podemos generarlo otra vez hubo un error y si me da otro error ya me dejo de esta cuestión bien lo que pasa es que la orden que le di también no es tan buena es más y muy recta la orden le gusta a la inteligencia artificial que le des detalles de cómo hacer la imagen más detalles bueno de hecho también se está modernizando para esto me creo dos imágenes ya tengo para dos escenas entonces cualesquiera cualesquiera se elijo esta imagen puedo descargar pero aquí voy a copiar nomás la imagen ya me voy a mi diapositiva en cuestión y reemplazo la imagen por decir nomás por decir es un ejemplo nada más es un ejemplo de cómo se puede hacer ustedes pueden hacerlo en ah perdón no se está viendo como alentro se ve muy grito no se vio aquí ahí comparto llevo la imagen entonces a la diapositiva que estoy creando esta imagen puedo reemplazar por la imagen que traje o sea la imagen que creé fue creada por una inteligencia artificial ya queda ahí ahí está es nada más una sugerencia ustedes pueden hacerlo en Canva en otras plataformas o simplemente en el Drive con presentaciones Google que yo tengo ya por ahí de igual forma si hago esta presentación puedo utilizar también la misma tecnología no se está viendo la misma tecnología para crear imágenes son imágenes únicas ¿por qué? porque crea la inteligencia artificial no es que copia de algún lugar todas las imágenes son imágenes únicas bien la compañera decía ¿este será que es para el trabajo final? sí también sugiero que sea el trabajo final de esta forma no así ustedes van a elegir la mejor forma Natalia te escucho está ya por grupo cierto sí 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 cada grupo excelente sí ya está determinado por grupo grupo uno entonces este su tema sí dos su tema sí sí entiendo 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 Juan Ramón pero acá ya está marcado el grupo que le le ¿vos si usó grupo uno sí 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 totalmente y de eso que justamente quería hablar si todos ya tienen grupos porque yo vi sí 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 exactamente sí así bueno bueno por ejemplo el tema uno dice dónde termina no 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 puedo leer bien bueno el tema uno entonces es para el grupo uno voy a mostrar aquí el grupo uno quién es a quién le compete y le compete al al grupo un grupo uno entonces el grupo uno ya tiene un tema para su diapositiva grupo uno ya tiene su tema dónde dónde termina la especie animal y comienza la humana respuesta a varias teorías de salud que están en el texto por cierto ¿verdad? bueno es la forma seguramente ¿verdad? ¿sí? de hecho que sí leer un poquitito esa parte del libro que está ok ¿alguna otra pregunta? bien podemos hacerlo entonces con presentaciones google de forma colaborativa siempre o podemos hacerlo con canva de forma colaborativa también ambos requieren nada más para la entrega el envío del enlace puedes enviar en formato powerpoint si puedes enviar no hay problemas pero más cómodo para ustedes seguramente va a ser enviar el enlace es más sistemático por decir bueno y nada más una persona del grupo envía y ya está cumplida la tarea ¿alguna otra pregunta? bien entonces el envío de la diapositiva o sea la diapositiva misma es el trabajo de esta semana el ensayo de la semana anterior bueno de hecho que la semana anterior no tuvimos clases que se suple con esta con esta clase y en la clase la primera clase solamente el concepto de antropología son tres contenidos mejor dicho tres trabajitos que vamos teniendo Olga te escucho bien más y Y yo querría, querría que el próximo sábado ya se defendiera el trabajo. ¿Qué te dice? Exactamente, sí. Aunque no hayan sido el trabajo, igual defender ese trabajo y presentar cada uno de esos grupos. Brevemente, cinco minutos. Cinco minutos yo creo que sí. Sí. Eso que decía Olga, verás, es importante. Dice, la subida del ensayo y entrar en ver las instrucciones y arriba, a la derecha, está añadir o crear, así como seguramente dice la compañera. ¿Y qué es lo que vamos a añadir? Enlaces. Enlaces. Veo que los tres que entregaron, creo que enviaron archivo. Está bien igual. Está muy bien igual. Seguro que está ahí y voy a revisar, ¿sí? Voy a entrar en el rol de docente para que se pueda ver realmente. Sí. Enseguida. Sí. A ver. Sí. ¿Sabes que no estoy escuchando? No, 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 no estoy escuchando. Bien, bien. En este caso. Sí, Juan Ramón, así mismo es. Y qué tema te correspondería, ¿verdad? Puedes tomar cualquiera. Puedes tomar cualquiera, ¿sí? Sí. Entiendo, entiendo. Sí. Mira, tomas cualquiera de los temas otra vez. O si quieres tomar otra parte del tema, incluso lo que se desarrolló hoy, sí. Porque los temas son, son nada más que contenido que para analizarlo, reflexionar y presentar de una forma determinada. Nada más con ese fin. Bien. Bien, voy a entrar entonces. Ahí hay cuatro respuestas. La compañera ya tiene que estar entonces. Era Olga. Olga, tu trabajo ya está entregado. Ah, abrí sin querer. Abrí sin querer. Bueno, obviamente que está nomás la portada. La portada no me voy a mostrar. Sí, correcto. Correcto. Olga, decime, ¿vos enviaste el enlace? Sí, sí, sí. Correcto. Ah, perdón, no estaba mostrando. Bueno, veamos. Voy a repetir un poquitito. Sí, así mismo. Ahí está. La portada. Perfecto. Es importante lo que vos mencionabas, Olga, de que teníamos ciertos problemitas con todo esto y solucionamos e hicimos. Y eso es bueno porque hay que aprender a hacer estos trabajitos, ¿verdad? En el sentido de saber enviarlos y compañía. Porque esta es la tendencia a nivel nacional y mundial con respecto a los cursos y la entrega de los trabajos de esos cursos. El manejo de Drive, por ejemplo, o OneDrive son ya cuestiones rutinarias o debieran ser ya rutinarias. Y en ulteriores cursos que van a seguir, también van a ir enfocándose más a esto también. O sea, hay que adecuarnos ya a la tecnología. No hay de otro. Y es bueno ya entonces aprenderlos, si es que ya no lo hicimos. Muy bien. Voy a cortar la grabación. Si hay alguien que quiere intervenir, quiere preguntar algo, puede hacerlo.